Y te prometo Durante el transcurso de una emotiva ceremonia religiosa, Alejandra Vicentín y Carlos Stegelman renovaron sus votos matrimoniales junto a sus hijos Guillermo y Florencia, acompañados de familiares y amigos. El momento, cargado de mucha emoción, se concretó el pasado lunes, 1 de diciembre a las 20 horas, durante el transcurso de la misa en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced y estuvo oficiado por el padre José Villordo, que con palabras precisas señaló la importancia del momento. Los votos matrimoniales son el juramento de amor eterno, compromiso y fidelidad que la pareja hace en el día de su boda. Pero estos votos también pueden reafirmarse o renovarse con los aniversarios, cuando la pareja sigue amándose como el día en el que se casaron. Y así lo hicieron, Alejandra y Carlos, 20 años después, en la celebración de sus bodas de porcelana. Agradecemos la invitación a participar de este lindo y grato momento.